Cerca de 121 accidentes de tránsito atendió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el fin de semana de Nochebuena y Navidad, en donde por desgracia una persona perdió la vida. Así lo dio a conocer en exclusiva para Quiero Noticias, el titular de esta corporación, Manuel Alonso García. Nosotros tuvimos un formario de atender el día 24 de diciembre cerca de 80 percances o accidentes viales y el día 25 cerca de 41 accidentes. De todos estos accidentes, solamente en un caso, lamentablemente una persona perdió la vida, pero en comparación a otros años es un saldo tanto en el esquema de lesionados como personas que pierden la vida por debajo del esquema de otros años. Consideró que el operativo Navidad Segura que puso en marcha a inicios de mes la gobernadora Tere Jiménez y en el que participan instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno ha dado buenos resultados hasta el momento. El funcionario estatal reconoció que otra situación que ha presentado reiteradamente en esta temporada navideña son los incendios, ya que dijo, se atendieron 120 emergencias de este tipo durante el 24 y 25 de diciembre. Que atendimos prácticamente cerca de 120 incendios entre los que fue el 24 y 25 de diciembre, sobre todo incendios en pasticales, en terrenos precisamente abandonados, pero que tenía nuestro cuerpo de bomberos a acudir, y bueno, ahí afortunadamente sí de estos 120 incendios que atendimos entre el 24 y el 25 de diciembre no tuvimos ninguna persona lesionada ni que haya perdido la vida afortunadamente por la buena intervención del cuerpo de bomberos y de las unidades de emergencia. Hizo un llamado a la población de todo el estado para que mantengan y refuercen las medidas de autoprotección, haciendo énfasis en evitar conducir un vehículo en estado de ebredad, evitando una posible situación de emergencia para ellos mismos, sus familias o terceras personas. Con imágenes y edición de Lorena Tobar, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.